Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA 5 Like Aquí estamos de vuelta con suscriptores Y nos encontramos aquí en una pista de cars Si, si, si Esta carrera me encanta, este tipo de carrera me encanta Porque es en plan así como todo muy estrechito Pim pam, vamos con nuestros buggy Y tiene pinta de morar Por cierto, estas paredes, o sea las paredes están amarillas Estoy suscriptor, para de comerse la pared, por favor Suscriptor, por favor, tranquilito Tranquilito que se nos escapa el rosa Pasa tú, pasa tú Bueno, 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 vale No debería haber hecho eso Vale, voy a intentar adelantar a este hombre Me voy a frenarle por aquí Vale, vale, perfecto, perfecto Esta curva ha sido perfecta Bien chicos, pues lo dicho O sea, estas carreras están guay Y he de deciros que las paredes estas Las paredes amarillas Es como si tuvieran pegamento O sea, tú te chogas con ella Cuando me choque alguna vez en la cara Que seguramente me choque Ya lo veréis O sea, es flipante Tú te chogas con ella y no rebota No, tú te quedas pegado O sea, es increíble, tío Vale, madre mía Como que bien lo estamos haciendo, tío O sea, no Estoy cogiendo las curvas perfectamente, macho No sé qué me pasa, hombre Como siempre, apoyándome Y el tío este ha pisado el cono Bueno, yo también lo he pisado Pero lo mío no soy una pisada O sea, lo mío ha sido un abrazo realmente A ver, compañero ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Sí que ha pegado? O sea, es que te chogas con la pared Y no rebotas No rebotas para atrás ¿Te has pegado, tío? Es increíble Vale, vale De momento vamos ¿Por qué me pone que vamos cuartos? ¿Pero qué dices? Ah, vale, vale No, no, no pasa nada Vale, hombre, señor del cono Señor del cono, eh, ojo No cono, no Señor del cono Muy bien, Dani, muy bien Vale, por aquí Ojo Vale, 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 vale Giramos por aquí Vale, uy, tengo este tío pegado detrás Vamos, ahora mismo vamos primero, eh Aunque parezca que no Bueno, 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 bueno Es claro, no paro de encontrarme con Y no los quiero tirar Pero claro, los tengo que tirar Porque están en medio, ¿sabes? Vale, vamos, primero ¿Ha visto? ¿Te chocas y no rebotas? Choco, es que has pegado Me cago en todo Vale, bien ¿Eh? ¿Por qué pone que es para allá? Ah, vale, para allá Pero para el otro lado, ¿sabes? Madre mía, para allá tortazo Le ha metido este hombre al pobre cono ¿Qué pasa, compañero? Te sienten bien Bueno, bueno, bueno ¿Ha visto? Es que nos quedamos pegados Increíble, tío A ver, compañero Que se nos escapa el otro coche rosada Venga, ahí te quedas Vale, chicos Hay que pillar a ese hombre Hay que pillar a ese hombre Que va por delante ahora mismo Y eso no puede ser Vale, como veis Esta carrera mola muchísimo, tío Está muy guapa Vale, vale, vale Pero yo sé que voy a ganar Porque Yo sé que los conos a mí Me mandan su fuerza Y hay muchos conos en esta carrera ¿Cuántos puntos quedan, por cierto? Vale ¡Uh! Quedan poquísimos puntos Vale, menos mal que este tío Se acaba de pegar ¿Qué pasa, compañero? Cuidado que te la pegas de nuevo Vale, guay, 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 guay Vamos primero, vamos primero, chicos Vamos primero, vale, vale Queda poquísimo, ¿eh? ¡Uy, ojo! Que queda poquísimo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La cosa se pone tensa ¡La cosa se pone tensa! Trompito por aquí Trompito por aquí Vámonos, vámonos No me des... Vale, vale, vale Bien, bien, bien Me gusta Me gusta Giramos por aquí Vale, bien, 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 chicos Bien Lo estamos haciendo bien Yo creo que ganamos, ¿eh? Gira, 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 gira ¡Ay, Dios mío! Vale, 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 vale ¡Ah, no! Que todavía es la primera vuelta ¡Amigo mío! Espérate, ¿o no? Sí, sí, es la primera vuelta Vale, chicos Tranquilos Que todavía es la primera vuelta Vale, 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 vale Faltan dos puntos de control Pero todavía falta otra vuelta más Así que Que no cunda el pánico De momento este tío me acaba de adelantar Y no sé qué se cree para adelantarme Madre mía ¿Cómo os vas a adelantar al señor mapacho? O sea, ¿cómo eres capaz de hacer eso? ¿Sabes? En el lío que te acabas de meter, compañero ¿Sabes? En el lío que te acabas de meter Te vas a pillar como nunca has piñado Piñado, ¿eh? Ojo, que no he pillado No, no, piñado Porque te voy a meter pillas Mira, mira, niño, mira, niño Toma, chaval, para tu casa Vale, bien, bien, bien Vamos primero, chicos Nos podemos en primera posición Y ojo porque Madre mía ¿Cómo suenan? ¡Uy, no, chaval! Venga, 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 venga ¿Qué me lo hago, marcha? Mira, mira, mira Toma ¿Te imaginas que yo coger la curva Marcha atrás? Sería muy Muy ahuesomi Muy profesional Pero eso es un tanto complicado Vale, vale, vale Quiramos por aquí Madre mía Me cago en las paredes estas, tío Que te has pegado Vale, vale, vale Ok Seguimos Primero tengo el tío detrás pegadísimo Tengo el coche también un poco chamuscado O sea, las ruedas están como dobladas, tío Pero bueno Mientras ande Yo estoy feliz Vale, por aquí Y me estamos La verdad es que estoy cogiendo las curvas Perfectamente Mira, mira, mira Mira qué curva Madre mía, chaval Bien, 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 bien Vamos por aquí Perfecto Vale, guay, guay Vale, llevamos tres puntos de control de 12 Y nos falta eso Es la última vuelta Así que mucho ojo Vale, giramos por aquí Giramos por allá Y tenemos El tío lo tengo No, tío La maldita aparece La maldita aparece Los pelendengues Vale, va, va Vamos ¿Has visto, tío? Que te choca y no rebota Te quedas pegado Vale, tengo este tío aquí detrás pegadísimo, eh Tengo este tío aquí pegadísimo Hay un tío por fuera del circuito Que no sé que está Que me cago en todo Ay, Dios mío Vale Ahora la cosa se complica, eh Ahora la cosa se complica Porque como se nos escape Vamos Venga, venga A tope, a tope, a tope, a tope A tope, chicos A tope Ay, Dios mío Que se me escapa Se me escapa, se me escapa Pégatela o algo, hijo mío Pégatela o algo Te la tienes que pegar O sea, te la tienes que pegar Que sí, o sea, te vas a poner nervioso O sea, te tienes que poner nervioso Sí o sí Vale, vale, vale Vale, se la ha pegado Se la ha pegado No, no, no se la ha pegado No se la ha pegado Con mucho ojo, chicos Con mucho ojo Y sin pegárnoslo a nosotros Como nos la pegamos ya Sí que lo tenemos todo perdido No, no Me he quedado pegado Me cago en todo Vale, seis puntos de doce Falta un cuarto de vuelta Un maldito cuarto No Vale, vale Menos mal que el tío Se la acaba de pegar Vale, bien, bien, bien Pero ese no El primero es ese El rosita que está ahí Madre mía, tío No se la va a pegar A no ser que el verde ese Que está por ahí ¿Se la lío o algo? Venga, compañero, vamos No me la lias a mí, por favor No me la lias a mí Vale, a ver si consigo meter al interior Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ya no lo pillamos Ya no lo pillamos Ya se ha quedado a un hombre en medio Troleando Y ya va a ser imposible Vale, vamos Bueno, parece que no estaba troleando Parece que Se ha puesto en medio sin querer Pues te vas a comer la pared, compañero Claro que sí Vale, vamos Venga, toma Pues a ver, vamos Madre mía Que me está metiendo este hombre, niño Vale, vale, vale No lo pillamos ya en la vida, eh No lo pillamos ya en la vida Me he endiñado con este hombre Y una vez que te endiñas con alguien Madre mía, tío Que no nos despegamos, tío Por favor Que parecemos hermanos gemelos o algo Bueno, en realidad lo somos En teoría Porque los coches son totalmente iguales Vale, vale, vale Tengo un mínimo de esperanza, chicos Tengo un mínimo No, no tengo un mínimo de esperanza Realmente Quedar primero ya es imposible Por aquí Giramos por aquí Vamos Venga, Buggy Venga, Buggy Vamos, Buggy Vamos, mi niño Mira, mira, mira Mira las ruedas delanteras Tío, están dobladas Están dobladas Vale, no sé ni cómo vamos Vale, faltan dos puntos de control Este tío reaparece en mi cara No preguntéis por qué Vale, por aquí El tío creo que va a ganar En breves momentos, eh El tío del coche rosa Va a ganar en breves momentos No sé ni dónde está, tío Lo he perdido ya y todo Madre mía, mira, mira dónde está Está ahí, está ahí Está ahí Está ahí Y me va a ganar en todo mi cara Pero oye, que yo soy feliz, eh Yo soy feliz Vamos Vale, vale, la meta está ahí Me está esperando, tío Me está esperando en la meta El desgraciado, tío Vale, vamos Un puntito por aquí Giramos por ahí Me va a ganar Me va a ganar en todo mi cara Me va a ganar en todo mi cara Me va a ganar en todo mi cara ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Que casi se ha lio ¿Sabéis lo que ha intentado? O sea, el tío se ha confundido Con el coche verde Que iba delante mí Se ha creado que el coche verde Era yo Le ha intentado trolear Poniéndose delante Después se ha dado cuenta De que no era yo Y yo iba por el otro lado Y casi le gano, tío Casi le gano Por nada, mirad O sea, por menos de un segundo, macho Bueno, chicos Esto ha sido todo La verdad es que la casa ha estado muy hueco Como veis los caras Esto la verdad es que ha volado muchísimo Así que nada Ya se veis Dejad un like Si te ha gustado Si te ha gustado Suscribidme Que ha sido el tais Y nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau